Quisiera compartir una palabra con vosotros. Estoy debilitado de orar, no tengo mis fuerzas, pero creo que el Señor le va a usar. Amén. Necesito que pongáis atención en este sencillo mensaje. Se contarán las crónicas de los mensajes éticos, porque creo que así lo es. Yo os voy a hablar de algo que es esencial en vosotros. Si queréis, os podéis sentar, hermano. A mí me gusta más que estéis cómodos escuchando la palabra ahí. Y voy a dar el título de este mensaje. Este mensaje se llama así. Los muros de Esparta. Los muros de Esparta. ¿Es un mensaje nuevo? No sé cómo saldrá, porque sí, que esta mañana me ha hecho llorar. Eso sí, lo sé. Bueno, hará lo que él quiere hacer. Amén. Su santa y buena voluntad. Amén. Los muros de Esparta. Capítulo 8, verso 10. Cantar de los cantares. Capítulo 8, verso 10. Capítulo 8, verso 10. Cantar de los cantares. Dice así la palabra del Señor. Yo soy muro y mis pechos como torres. Desde que fui en tus ojos como la que haya paz. Voy a volverlo a repetir. Yo soy muro y mis pechos como torres. Desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Voy a citar otra versión. La nueva traducción viviente. Dice así. Yo era virgen como muro. Ahora mis pechos son torres. Cuando mi amante me mira, se deleita en lo que ve. Amén. 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 Como sabéis, todos el cantar de los cantares es un libro poético el cual habla del amorío, del enamoramiento de Salomón. Con la profesina sulamita, relaja figurativamente el amor de nuestro rey en su pueblo. Jesús y su iglesia. Jesús y su Israel. Sulamita tiene que expresar al final de Salomón, la sulamita tiene que expresar al final este libro, esta expresión. Yo soy un muro. Soy una muralla. pero en sí que es un muro, que es una muralla una muralla, un muro es una edificación cerrada destinada a la defensa y protección de determinado sitio eso es un muro, una muralla y se construían para proteger una ciudad o un pueblo y determinar en sí mismo fronteras entre pueblos y naciones eso es un muro, una edificación que protege a una ciudad o un pueblo la primera pregunta que yo me hice al al contemplar esa expresión que hace la suramita entendiendo que el muro es algo que protege es, ¿tenemos algo que proteger? ¿tenemos algo que proteger? ¿hay algo en nosotros que merece ser protegido? ¿hay algo que corra el peligro de ser robado? ¿hay algo que merezca nuestra perpetua atención? segunda de Corintios 4.7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros pero tenemos este tesoro confiesa Pablo tengo un tesoro luego parece ser que la incógnita tenemos algo que proteger se despeja en Corintios tenemos un tesoro un gran brillante excelente tesoro ¿qué tesoro tienes? ¿tu familia es lo que debes proteger? ¿los relojes caros? ¿tus propiedades son lo que debes proteger? el verso anterior dice porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo en una palabra ¿cuál es el tesoro que Pablo apela que tenemos? ¿qué es el tesoro que dice el apóstol que nos ha sido confiado? ¿cuál es ese tesoro que debemos guardar? el tesoro que debemos guardar es el Evangelio el Evangelio es el tesoro que debemos guardar tu casa tu casa no es importante porque tengas muchos hijos tu casa no es importante porque se haga una casa formal tu casa no es importante por las posesiones ni por el apellido que tengas todo eso con muchos respetos es delante delante del Señor tu casa es importante si está este tesoro amén si el Evangelio reposa en tu casa si el Evangelio reposa en tu casa tenemos un tesoro tenemos un tesoro donde imagínate algo muy valioso una joya de gran precio donde donde lo guardarías donde guardarías tú mira yo yo he revisado las grandes fortalezas que hay hoy en día en la tierra hay una reserva de diamantes la más importante del mundo la cual se encuentra se encuentra en Antwerp se llama Antwerp Diamond y es una fortaleza inexpugnable es la caja fuerte de diamantes más famosa del mundo está hecha con tres toneladas de acero macizo y se tardarían alrededor de unas doce horas para perforar tan solo un milímetro de esa caja esa caja fuerte encierra guarda diamantes bueno los millonarios tienen que robar a Suiza porque en Suiza hay las cajas fuertes más importantes de dinero las arcas de euros de dólares más importantes del mundo se encuentran en Suiza hay otra fortaleza inexpugnable que se llama la Iron Mountain que es una montaña que está fortalecida con barras de hierro es inquebrantable y ahí guarda Bill Gates los documentos más importantes el hombre más rico del mundo guarda ahí sus documentos más importantes porque los tesoros merecen ser guardados hay una caja fuerte en Manhattan debajo en los túneles del centro de Nueva York que se llama la caja fuerte JP Morgan donde dicen que está la reserva de oro más grande de todo el planeta es que los tesoros merecen ser guardados dicen que debajo de la capilla de la cúpula de San Pedro en el Vaticano hay un laberíntico lugar donde allí guardan también en una caja fuerte inexpugnable los misterios de Roma y en la cordillera la cordillera Wasatch en Estados Unidos existe la caja fuerte de las más famosas que hay donde los mormones guardan sus tesoros porque un tesoro tiene merece ser guardado tenemos un tesoro y la pregunta es si estos hombres han fabricado lugares inexpugnables para guardar tesoros perecederos que caja fuerte ha escogido Dios para guardar su tesoro que es lo que ha escogido Dios para depositar allí lo más brillante que tiene la gloria de su hijo escogerá acero y a una montaña y lo esconderá allí donde escondió Dios su tesoro Dios esconde su tesoro en pasos de mal en pasos de mal en gente rompible en débil es de su mal Dios esconde su gloria en pasos de barro Dios le manda a Jeremías y le dice Jeremías toma estas cartas valiosas esta carta sellada esta carta abierta y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días impresionante nuestro gel bronce brudido le manda guardar los documentos importantes en pasijas de barro sorprendente Dios no quiere caja fuerte para su tesoro su caja fuerte es el barro el barro el barro quizás os vais a ofender ahora pero me importa un pleno cuando habla de vasijas de barro esconde esto importante en vasijas de barro las vasijas de barro era lo que en las casas de los ricos se usaba para tirar la miseria en una casa grande dice Pablo hay utensilios de oro y de plata y de madera y de barro unos son para usos honrosos y otros para usos cines tú eras para un lusovil pero Dios decretó guardar su gloria en donde los ricos ponen las miserias la basura que espectáculo la gloria de Dios en una bolsa de basura que espectáculo los misterios del cielo un lugar un lugar donde se echan las miserias de lo vi y de lo menospreciado es lo que odiós y de lo que no es para avergonzar a lo que es ¿quién irá a buscar un tesoro en una vasija de barro ¿quién irá a buscar un tesoro en un drogadicto? ¿quién iría a buscar un tesoro en un trompetista que dormía de día y comía de noche ¿quién? ¿quién irá a buscar un tesoro sobre gente desechada de la sociedad ¿quién? ¿por qué? para que la excelencia del poder sea de Dios para que la excelencia del poder sea de Dios hemos olvidado algo hemos olvidado de que el maestro da forma al barro escucha ¿de qué dices? escucha ahora atento que esto ya sube hemos olvidado que el maestro es el que da forma al barro y no el barro da forma a la gloria lo voy a repetir es la gloria que da forma al barro y no el barro que da forma a la gloria hoy el barro queremos dar forma a la gloria el barro quiere dar forma al tesoro pero no es así es el tesoro que da forma a nuestro barro es por eso que hay tantos diferentes cristos en cada iglesia que vamos porque el barro quiere dar forma a la gloria unos dicen que el señor es sabor los otros dicen que sí pero se santifican unos dicen que el señor va a venir ese día otros dicen que la hora no la sabe nadie se pretende dar forma a la gloria o es la gloria que dará forma al barro según la iglesia que sea la familia que sea si es su Cristo si la familia celebra navidad su Cristo se viste de papá Noel si la familia no la celebra su Cristo se quita el sombrero de papá Noel el barro dando forma a la gloria cuando es la gloria que da forma al barro si soy de aquí mi Cristo es de aquí si soy de aquí mi Cristo habla cubano no ni tampoco gitano ni tampoco del Ecuador ni del Perú Jesús da forma en el antiguo pacto la interpretación o la manifestación del trato del señor con su pueblo se revela así el alfarero dando forma al barro en la rueda de la alfarería pero en el nuevo pacto es distinto porque el alfarero no está afuera el alfarero está adentro antes el señor fracasó desde afuera por eso por más forma que le daba a Israel Israel se seguía rompiendo seguía girando de la cara seguía adorando a otros dioses luego Dios concretó a ver si tendré que vivir dentro para que desde adentro no pueda dar forma a la más en el nuevo pacto la gloria no está fuera dando forma desde adentro moldea ¿me entendéis? Ezequiel 36 Jeremías 32 y he aquí que en mi nuevo pacto yo daré un corazón nuevo y escribiré mis secretos y leyes en vuestros corazones desde adentro hacia afuera desde adentro hacia afuera llegamos a la conclusión que quien no es transformado es que el alfarero no vive dentro quien no es transformado es imposible que viva en ti y no cambies no te engañes es imposible cuando tus pensamientos son grises es que se fue cuando tus pensamientos no son claros y bíblicos no estoy hablando de teología estoy hablando de poner en práctica la vida del Señor es que no está ahí el alfarero vive dentro de la vasija adentro y nos está moldeando desde adentro hacia afuera que alegría Señor que no escogieras el bronce como Gabriel para poner tu gloria en él pudiendo escoger los ángeles ha escogido a hombres Dios escoge el barro para poner su gloria tampoco Dios necesita cambiar su tesoro estoy hablando de radio porque quiero llegar donde quiero llegar es decir no nos creamos ningún movimiento evangelístico nuevo repetición Dios no va a dar forma al tesoro Dios no va a dar forma al tesoro el tesoro no necesita darle forma es al barro luego cuando los evangelistas usan otros métodos que no son los bíblicos es que está no perdóname es que Dios no está en la vasija porque Dios no necesita cambiar su evangelio ni la forma de atraer almas Dios no necesita usar nuevos métodos ni modernos para que la gente se arrepienta Judas verso 3 la vez la fe que una vez y para siempre fue dada a los santos una vez y para siempre si lo han modernizado es que él no habita dentro la fe que una vez y para siempre este tesoro no necesita ser moldeado pon estas estos documentos Jeremías dentro de la vasija de barro ¿para qué? para que se conserven muchos días barro para conservar pero ¿qué locura es esta? barro para que se conserven los documentos os voy a contar una historia que algunos de aquí ya la sabéis antes de que el señor viniera en carne hubo una revuelta en Israel fue la revuelta de los macabeos entre ellos surgieron hombres de Dios que no aguantaban la hipocresía del templo aquellos hombres uno de ellos se fue del templo a vivir en un desierto su mensaje atrajo a gente tanto es así que incluso que este destilbe sacerdotal ya no quería ministrar en el templo sino se fueron con él al desierto a ese movimiento de los jasidín que significa los santos los justos se unieron muchos hombres de Dios y se llamó a ese movimiento el movimiento de los esenios alguien dijo que el cristianismo es el triunfo del esenismo es decir que Jesús también fue esenio no suena ir al desierto predicar el evangelio no suena vestir pelo de camello no suena comer langostas y miel silvestre no suena denunciar lo que se está haciendo en el templo no suena a mí me suena porque la palabra me habla mucho de ello se fueron al desierto y bautizaban a la gente para arrepentimiento uno de ellos nuestro Juan Bautista saben aquella gente vivía en cuevas y en cavernas estaban apartados de los poderes religiosos y burocráticos del templo pero vivía la palabra de verdad mientras nosotros vivían en aquel templo hecho con muros grandes saben que dice la historia que entre piedra y piedra las piedras del mur del templo de Jerusalén estaban recubiertas de oro quien diría que aquella fortaleza casi inexpugnable cuando Jesús pasó por ahí dijo veis este templo de cierto de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra y todos los rollos de la ley que estaban dentro del templo en el año 60 las hordas de Tito emperador de Roma pasaron por Jerusalén la arrasaron y literalmente el templo no quedó piedra sobre piedra quemaron los rollos rompieron la Zorá rompieron los mensajes rompieron los rollos de los profetas Israel se quedó sin herencia cientos de años de sois un beduino paseaba por el desierto del Tumran y en ese desierto una de sus cabras se le desvió y entró en una caverna en una cueva entrando en la cueva aquel hombre tiró una piedra para que la cabra saliera pero cuando tiró la piedra se escuchó un romper el hombre entró en la cueva sorpresa vio que la piedra había dado en una esquina de la caverna empezó a escarbar de un montón de vasijas llenas de documentos señoras y señores en esas vasijas se conservaron los rollos de Isaías y esas cuevas eran las cuevas que los esemios guardaban en un desierto y en las vasijas de barro por la providencia del eterno se conservaron los tesoros de Israel puedes leer Isaías hoy porque un loco se fue un desierto a predicar puedes leer el quinto evangelio porque los esemios decidieron santificarse vasijas de barro luego vasijas de barro para conservar para proteger ¿de dónde viene la protección? ¿de dónde? escuchad la protección no viene del material la protección viene de quien lo viene de quien lo vigila escúchame Dios no vigila el oro Dios vigila el barro ¿cómo te sientes? ¿no lloras? aleluya Dios no vigila el oro Dios vigila el barro el barro se rompe y el barro que hoy ha echado demonios el barro que ha subido al monte de la transfiguración y ha visto al Jesús transfigurado ahora delante de una hoguera dice yo lo reconozco pero se romperá el barro dice que en el pretorio Jesús miró a Pedro era el alfanero vigilando el barro para que no se desvigara el barro la protección no viene por el material la protección viene por quien lo vigila él no vigila el oro él vigila el barro que buena aleluya que bien por eso si le has negado pero eres barro él te está mirando aunque tú no lo mires no es condicional es incondicional él te ve como te sientes él te ve la protección viene por quien lo vigila se echan los discípulos a la barca y dice yo no voy me quedo orando él dice me quedo aquí orando tirad y la palabra dice que se hacen a la mar y una gran tormenta se acudía el navío y no podían seguir navegando ya estaban a lenguas de la tierra pero dice la palabra pero Jesús los miraba madre mía en la tormenta él te ve a cuantos kilómetros estás aunque él no esté en la barca tranquilo la protección no viene por el material viene por quien lo vigila todos los países del mundo quieren los documentos antiguos que certifican su historia todos los pueblos de la tierra el ricardel lo sabe porque va por toda Europa visitando ayuntamientos las casas de los pueblos él lo sabe tienen documentos que certifican su historia bien yo de verdad pegaría no me podría llorar sabéis cuáles son los documentos más antiguos que certifican la historia de la iglesia los Estados Unidos tienen un documento que está en el museo más importante se llama la declaración de independencia de eso se habla incluso en películas porque ese documento certifica su historia España Francia todos los pueblos pero cuáles son los documentos que certifican la historia de la iglesia aparte de los evangelios os lo voy a decir y esto es así los documentos que otorgan fiabilidad de que somos un pueblo ¿sabéis cuáles son? las actas de los mártires los documentos que certifican que certifican la iglesia la gloria la gloria que los ángeles no pueden mirar que quisieran tocar pero no pueden que su corazón de oro no puede palpitar por ella la hemos tenido aquí en los ayunos la hemos tocado y ha sido palpable porque no vigila el oro él vigila el oro guarda su barro alto hay una obsesión faraónica egipcia que es mezclar el barro con paja éxodo 5-7 nos lo cuenta cuando dice que luego los hebreos tenían que ir a buscar paja para ponerla en el barro la fusión la mezcla el sincretismo es lo que está matando a la iglesia a la iglesia no la matan los demonios las puertas del Hades no prevalecen por ella a la iglesia la está matando la mezcla se pueden construir pirámides con mezcla sí pero que lo haga faraón la iglesia se construye con barro puro barro puro eh fijaros que Dios usa el mismo material con que construyó Adán para construir el tabernáculo de su reunión el polvo de la tierra mezclado con su agua barro no pueden haber no pueden haber mezcla en sus muros no puede haber mezcla en su iglesia Amos 5 19 como el que huye de delante del león se encuentra con el oso o como si o como si entrar en su casa y escapar y se apoyara su mano en la pared y le mordíe de la culebra como te imaginas estar huyendo de un león ya lo he perdido y a la vuelta de la esquina te pilla el oso pero cuando tienes el oso delante sigues corriendo y entras logras entrar en tu casa y fatigado te apoyas en la pared y en la pared que tenía que ser tu refugio allí te muerde la serpiente la paja es el lugar favorito de la serpiente lo voy a volver a repetir la mezcla hace que se construyan las paredes de la iglesia con ladrillos de barro pero con mezcla de paja y dentro de ese ladrillo habitará la serpiente por eso huirás del oso podrás escapar del león y cuando vengas aquí dentro apoyarás tu mano en la pared y te va a morder la víbora construir una iglesia con barro y paja es condenarla al desastre me estáis oyendo construir una iglesia con barro y paja es condenarla al desastre no permito que nadie que construya con paja tenga un lugar permanente no lo permite huyes del oso porque Dios te da poder para ello huyes del león pero cuando entras en la casa que debería ser tu refugio es el lugar de tu muerte impresionante es lo que ocurre en las iglesias que se te saben proteger del oso saben predicar en contra del león pero como están construidas con barro y paja no te saben librar de la serpiente la serpiente se ha cargado muchos más cristianos que los leones y los osos porque el lugar de reposo de la víbora es entre la paja las iglesias que construyen con barro y paja están llamando a ser no un refugio de cristianos sino un nido de serpientes lo voy a repetir no es el refugio es un nido de culebras y a lo voy a hacer libre las iglesias que contén con el mundo no son refugios de Dios son nidos de serpientes las iglesias que contén con el pecado no son refugios del Señor son nidos de serpientes las iglesias en las cuales las alabanzas suelen más al querido que a la adoración no son refugios de Dios son nidos de serpientes las iglesias las cuales sus tiemblos tiendan a la estafa y quieran limpiarse las manos al venir al culto no son tampoco refugios de Dios son nidos de serpientes las iglesias las cuales sus líderes predican profetías y extravíos para agradar al pueblo predicándoles y echándoles baja por encima no son refugios de Dios son nidos de serpientes te llames como te llames ¿con qué construyes tu casa? y voy a haceros una pregunta ahora estoy en la mitad ¿podemos apoyar nuestras manos en estas paredes? ¿estamos construyendo con barro solo o alguien está utilizando para? te voy a hacer otra pregunta ¿puedo venir a tu casa y apoyarme en tus paredes? ¿o me va a morder la serpiente? porque claro tú aquí en la iglesia eres muy formado pero ¿y en tu casa? ¿puedo venir cansado tu casa huyendo del oso y del león? ¿puedo venir a tu casa fatigado y apoyarme en tu pared? escúchame no me digas que no hay serpientes en tu casa si hueles a paja no me digas que no hay serpientes en tu casa si te juntas con gente que no debes si tienes negocios con gente que no debes si haces las cosas que no debes hueles a paja la serpiente está ¿qué pasa? que te tiene tan envenenado que ya pasa de picarte a ti está esperando que venga alguien que huya del oso y del león para morderle ¿puedo apoyarme en tu casa? ¿saben por qué usaban paja sin ahí? ¿sabéis por qué usaban paja? es lógica usaban paja con el barro porque la paja provoca que el barro no se rompa prenaturamente la paja hace más fuerte el barro ¿qué quieres decir? el hombre busca otra protección más física aleluya bien busca protecciones físicas no le importa ganar dinero con chanchullos es una protección bueno esta paja no está mal no le importa hacerla no, no esta paja tampoco protección palpable pero se ha olvidado que Dios no vigila el barro con la paja Dios vigila el barro amén hermano hermana escúchame Dios prefiere que te rompas a que construyas con paja ¿quién es una locura de madera? escúchame tu fuerza te desequilibra tu fuerza te hace peor cuanto más fuerte eres peor vas amén no sé si me estoy explicando tu fuerza va en contra tuya porque él tiene tendencia en vigilar a los débiles y a los que se rompen fácilmente amén por eso te tengo que decir que quien no se rompe es que hay paja nunca te veo quebrantada amado nunca te veo roto por la palabra nunca te veo tocado por la presencia has vislumbrado si te trasfajado has discernido que hay en tu corazón Dios los muros de espalda recta dijo la suavidad yo soy muro y mis pechos son torres ¿de qué está hablando un muro? estará hablando de poder estará hablando de fuerza habla de esto no fijaros lo que dice el verso 8 en la nueva traducción viviente tenemos una hermana demasiado joven para tener pechos ¿qué haremos con nuestra hermana? siento señor si alguien pide casarse con ella si es virgen con muro la protegeremos con una torre de plata pero si es promiscua como una puerta que gira la trabaremos la puerta con un con una barra de cedro es decir no está hablando de que es poderosa está hablando de que es honrada lo voy a repetir el muro no habla de poder habla de integridad habla de honradez aleluya aleluya nunca fue fuerte siempre fue honrada aleluya nunca fue poderosa siempre fue íntegra es tan íntegra dejadme ¿vale? que sus hermanos dicen nuestra hermana no tiene pechos pero que dice tontos mis pechos son como torres es que los hermanos no lo han visto desnuda es que ya no ha marcado sus atributos porque su honradez la característica aunque es exuberante no rodea de ello que no tengo pechos mis pechos son como torres aleluya aleluya nunca la han visto provocando nunca se la ha visto mal vestida por eso los hermanos dicen es una niña pequeña que tontos sois es una mujer lo que pasa que delante de vosotros no permite su exhibición porque ella es honrada es honrada la integridad la honradez el recato en la iglesia es lo que hace a la solar rita especial ¿eres muro o eres puerta? ¿honrada o promiscua? si eres muro edificarán sobre ti un palacio de plata ¿saben qué simboliza la plata en la redención? que nadie se crea que tiene plata sin ser honrado aleluya que nadie lo crea el arrepentimiento devuelve otra vez aleluya el arrepentimiento devuelve otra vez ¿eres muro o eres puerta? verso 10 desde que fui en sus ojos como en aquella paz nueva traducción viviente cuando mi amado me ve se deleita cuando mi amado me mira se deleita en lo que ve y es que ella no es visible para nadie más que para su amado su amado conoce centímetro a centímetro todo el cuerpo de ella y sus hermanos nunca lo han visto somos barro sí sin mezcla barro honesto tendemos al fracaso sí pero la honradez hará que él nos vigile escúchame y esta es la recta final del mensaje el honor es nuestra fuerza el honor es nuestra fuerza ¿qué es honor? honor es la cualidad que lleva una persona a comportarse con integridad guardando unas normas morales en nuestro caso bíblicas eso es el honor dijo un hombre quien vive sin disciplina muere sin honor sin disciplina vas a morir sin honor dijo otro hombre el honor dijo Napoleón buena parte el honor es una isla rocosa sin playas aleluya 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 y es que quien es honrado nunca va a tener descanso no otra dijo un hombre las deudas al honor no las cobra el honrado en dinero ni en caricias las cobra en forma de bofetadas porque todas las bofetadas van a ir al honrado y dijo un tal Marcos Bermúdez el oro perdón el honor es el oro de los pobres eres pobre si eres el oro en el delito el honor es el oro de los pobres el honor es tu fuerza el honor es tu fuerza si eres débil y caes pero eres barro sin mezcla tranquilo el honor es tu fuerza la fuerza de Abel no fueron sus piernas ni sus brazos en Cuba rodeado de prostitutas no la fuerza de Abel fue la integridad fue el honor los que lo creen digan Abel con que construye Dios cuáles son sus muros con que lo hace Hebreos 11 Abraham por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas y dice porque esperaba la ciudad porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios hay una ciudad que Dios está construyendo ¿sabes? no puedo parar la Jerusalén antigua fue una ciudad fortificada increíblemente pero en segunda de Reyes 25 4 se habla de la caída de Jerusalén y atento a esto dice la palabra abierta ya una brecha en el muro de la ciudad huyeron de noche todos los hombres de guerra ¿saben? la brecha del muro Ricardo no fue hecha desde afuera para adentro la brecha del muro fue hecha desde dentro para afuera es decir nunca Dios permitió que el muro de Jerusalén cayera por el ataque enemigo el muro de Jerusalén cayó porque adentro había paja los que eran llamados a pelear huyeron eran fuertes pero no tenían honor eran guerreros pero no quisieron pelear ladrillos de paja la brecha fue abierta desde adentro estamos en peligro si adentro no hay honor estamos en peligro si estamos construyendo con ladrillos de paja dice el verso 3 no hubo pan por eso al no haber pan aquellos hombres se escaparon y es que la falta de pan invitará un contacto con el exterior la falta de palabra invita a comer otras cosas pero cuando hay pan uno no se quiere ir a Jerusalén y la ciudad de Dios si la Jerusalén antigua fue derivada así de que está hecha la ciudad de Dios si él es el arquitecto y constructor de que están fabricados sus muros ya mira de todas las ciudades sumen un poco de aquí de todas las ciudades ha habido una en toda la historia de la civilización que aún es un misterio es por esto que este mensaje se llama así los muros despantan los muros despantan esta ciudad dicen los historiadores de ella estas frases difícil o imposible de encuadrar en el prototipo de ciudades de guerra en la historia de la humanidad una ciudad de la época arcaica o helenística ¿por qué es tan difícil de encuadrar? ¿por qué? ¿saben por qué? dicen en esta ciudad Esparta no había monumentos en todas las ciudades grandes han habido monumentos pero en Esparta nunca se construyeron monumentos no era porque no había gente artista ni tenían dones era porque creían que la ciudad estaba hecha para otra cosa no, no, no no me quedáis y es que la iglesia sí debería ser un lugar sin monumentos ni una familia más alta que la otra ni un monumento mejor que el otro nadie aquí todos somos uno en Cristo Jesús el ayuntamiento estaba hecho del mismo material que la casa del herrero las casas de los dones del mismo material que las casas de los simples hombres del pulgo porque no había monumentos no hay arquitectura moderna ni antigua en Esparta porque en esta ciudad en la iglesia no hay cosas modernas y antiguas él la construyó hace dos mil años y de allí no nos movemos dicen los historiadores que Esparta es una ciudad distinta todas los demás estados griegos se regían por unas leyes morales distintas y es que la iglesia tiene que ser así regirnos por una ley distinta a todos los demás pero a ver y los muros todas las ciudades bélicas de la historia de la civilización se han caracterizado por tener unos muros anchos grandes para defender la ciudad venid pero Esparta Esparta no tenía muros pero ¿dónde están vuestros muros? preguntaba la gente ¿acaso no tenéis que defenderos? y le preguntaron al rey Leónidas con todas las amenazas que tenéis de invasión ¿por qué no ponéis muros en Esparta? y Leónidas dijo nunca vamos a edificar muros en Esparta porque los espartanos somos seguros ¿dónde están los muros de la iglesia? ¿cómo los construye Dios? Jeremías 1 18 porque yo a ti Jeremías te he puesto como ciudad fortificada como muro los cristianos somos la defensa el ataque son los hombres de barro sin barro un hombre puede ser un muro amén ¿dónde están los muros de tu casa? tú eres su defensa Dios construye muros llamando a gente al arrepentimiento amén y ahora alucinar en todas las ciudades en todas las épocas se tienen noticias de hombres egipcios a miles de monumentos mortuorios árabes judíos incluso asirios macedonios tumbas necrópolis la necrópolis es la ciudad de los muertos que en cada ciudad en todas las ciudades de todas las civilizaciones ha estado el cementerio señores asómbrense los historiadores dicen no puede ser sabemos dónde está la esparta pero no sabemos dónde están los espartanos muertos no hay necrópolis en la esparta así es la iglesia del señor si son muros no habrá muertos no habrá ni una perna porque todos estaremos en la tierra levanta tus manos ahora en el señor los muros los muros los muros los muros los muros Dios te ha llamado a ser muro sé que no es espectacular ni es un monumento arquitectónico lo sé pero Dios te ha llamado a ser su muro ladrillos de barro Él vigila el barro hoy aquí quiero que adores a tu Dios quiero que adores a tu Dios los muros de España su ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios no solamente la diseña sino que Él se ensucia las manos construyéndola no, no, no no estás entendiendo no estoy entendiendo no solamente la diseña como arquitecto sino se ensucia las manos construyéndola qué rey tenemos que toque el barro como lo hace que deposite su gloria en gente como nosotros qué rey tenemos que es este rey que perciere vigilar el barro a vigilar el oro este rey que construye sus murallas con hombres los espantanos eran las murallas de Esparta los cristianos somos las murallas de la ciudad de Dios por eso Pablo fue una muralla así que dice el Señor a ti sí, a ti yo te he puesto como un muro fortificado y pelearán contra ti pero no te vencerán un hombre y una mujer puede ser un muro en una casa lo creo con toda mi alma un hombre es un muro en una Jerusalén corrupida lo creo los muros de Esparta vamos a adorar al Señor vamos a adorar al Señor te quiero adorar al Señor te quiero bendecir al Señor aleluya si hay alguien que quiere como cada tarde arrepentirse esta tarde si ve que su casa es un desastre si ve que está edificando un barro con paja y que la serpiente domina y se ponga de pie yo quisiera orar por ti si, Dios te bendiga Dios te bendiga si oyeres la voz del Señor no crees que es tu corazón yo doy oportunidad de hacer en público un arrepentimiento Dios te bendiga yo doy esa oportunidad no es por mí es por mí Dios te bendiga no es tu fuerza escúchame ahora estás diciendo si me levanto será como todas las veces es que nunca has escuchado este mensaje la protección no viene por tu material la protección viene por quien te vigila ponte de pie arrepiéntete ponte de pie no es tu fuerza no es tu fuerza no es tu fuerza no es tu fuerza Gracias.